El semanario Prensa Cooperativa con 12 años en el mercado presenta el bloque de cooperativismo con las últimas noticias del sector. La cooperativa Itacurubi desarrolló su tradicional festival de la juventud. En esta edición, el grupo invitado de honor fue Ocho Corazones, que deleitó a los presentes con sus mejores éxitos. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de tener, de recabar un poquito para nuestra biblioteca, que es la única biblioteca pública de Itacurubi en La Corillera. Es importante saber y entender que nuestra biblioteca pública está solventada con recursos propios. Hay una asociación de amigos del arte y la cultura que es la encargada de solventar los gastos y los costos de mantenimiento de la biblioteca. Y este tipo de espacios que de repente son propicios para nosotros para recabar un poco, para invertir mucho más en nuestra biblioteca pública, ajustarnos a los nuevos tiempos, tener nuevos equipos, nuevas herramientas, nuevos materiales bibliográficos, nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo mucho más, para ofrecerle mucho más a nuestros lectores itacurubiense, a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y a los adultos de Itacurubi en La Corillera. Todos los recaudados de la cantina vamos a invertir nuevamente en lo que es nuestra biblioteca pública Vicente Duracampo. La cooperativa siempre le ha dado una mano a la biblioteca pública Vicente Duracampo históricamente. Y no es la primera ni la última ocasión que nos toca trabajar dentro de la cantina, porque es uno de los ingresos principales que muchas veces tenemos para poder reinvertir eso en el mantenimiento y sostenimiento de nuestra biblioteca.